Vivir en el campo Que días tan bellos pasaban con ella Porque yo le amaba con toda apertura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio basta su bocina Que toca y retumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Vivir en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Que las toco yo Que días tan bellos pasaban con ella Porque yo le amaba con toda apertura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio basta su bocina Que toca y retumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Señoras y señores Este es Jaime Ley Y su nueva agrupación Al morir el sol Y su nueva agrupación Gracias.